Es la entrada a las seis y media del grupo de peregrinos esta mañana en el santuario. Han hecho el paseo, el camino del santo, y vienen peregrinando, rejando. Es el punto de luz del santuario. Se produjo el milagro de los suspendidos. Buenos días, buena gente, buenos días. A rezar al santo. Son los peregrinos de la mañana. Las seis y media de la mañana. Y hay mucha gente. Entran al santuario. El santo en el segundo día de la novena. En el segundo día de la novena, bajo la misericordia de Dios, a pedir y a dar gracias, a rezar por todos, a glorificar al Señor. Es un pueblo, es un pueblo, el pueblo de Dios que camina, que nunca dejará de venir, de andar. Es la iglesia peregrina. Estamos en un momento del mundo y de la iglesia. Gloria al Señor, por todos los que siguen a Cristo, por toda la humanidad, que busca la verdad. Siempre tenemos que agradecer que haya personas que muy temprano buscan al Señor, muy por la mañana, buscando siempre. Gloria al Señor. Segundo día de la semana. Octubre 2016, día 11, y un recuerdo para un Papa que ha vivido con nosotros, Juan XXIII, San Juan XXIII, en su diario. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, pueblo de Dios, buenos días, humanidad, buenos días, buscadores, buenos días, agradecidas, buen día.